Música Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella guitar En el tutorial de hoy vamos a aprender a tocar en guitarra Nothing But A Good Time de Poison Un tema super divertido con un riff muy vacilón, una estructura muy sencillita Y un solo que desde luego hay que trabajarlo y del que podemos aprender unas cuantas buenas secuencias y leaks ¡Vamos a por ello! Bien, en realidad este tema de Poison está tocado con las guitarras afinadas a medio tono por debajo Yo lo voy a hacer en afinación estándar para poder seguir mejor el tutorial Vamos a estar en el tono de la mayor y vamos a empezar precisamente, aunque hay varias guitarras en esa intro Vamos a escuchar una, digamos la más aguda, tocando el acorde de la en catorce, catorce, catorce Cuarta, tercera y segunda cuerda El sonido puedes incluir si quieres para empezar esa quinta cuerda del aire también del la Y lo que voy a hacer después es combinar ese la con lo que sería la primera inversión de un acorde de re O lo que sería lo mismo re bajo fa sostenido Simplemente con nuestro tercer dedo en el dieciséis de cuarta cuerda Y el segundo dedo en el trece de segunda Perdón, en el quince de segunda De esa manera vamos a poder mantener el acorde de la y lo vamos a combinar con ese en realidad acorde de re mayor Por dos veces bajamos los dedos, los quitamos Tocando la re, la re En realidad lo que sigue después es un acorde de sol que vamos a poder hacer simplemente tocando la cuarta y tercera cuerda al aire Para bajar otra vez al acorde de la Vamos a combinar una línea ahí en quinta cuerda Donde vamos a sin quitar siquiera la cejilla podemos hacer quince dieciséis quinta cuerda Lo cual nos devuelve otra vez Pasamos antes por catorce, dieciséis, catorce en tercera cuerda En cuarta cuerda, perdón Podemos simplemente combinarlo con ese acorde de re que tocábamos antes Lo cual nos va a llevar un acorde que vamos a hacer ya en la parte alta del mástil Vamos a hacer sol Si tapamos la quinta cuerda, la dejamos muteada con nuestro dedo Conseguiríamos un sol Con cinco cuerdas ahí, muy pleno Y al ser sol mayor, porque aquí está esa tercera quitada Y el acorde de re o re mayor Después lo hago muy despacio Como les decía antes, en realidad hay varias guitarras tocando eso mismo Y vamos a encontrar una guitarra también un octava por debajo Es decir, tocando lo mismo, doce trastes más arriba Con ese sonido que combinará con esa guitarra más aguda Al menos haciendo esos acordes de la, re y sol Al menos haciendo esos acordes de la, re y sol Al menos haciendo esos acordes de la, re y sol Para las estrofas vamos a seguir manteniendo prácticamente los mismos acordes Tocados de otra manera Vamos a empezar con un acorde de la que vamos a arrastrar De esta manera lo podemos hacer en doce, catorce, catorce Desde la quinta cuerda O por ejemplo siete, nueve, diez En cuarta, tercera, segunda Lo arrastramos, ahí es donde entra la voz Un poco como respuesta hacemos Para esa parte vamos a volver a combinar esos acordes de la en el catorce que hacíamos antes Y el de re mayor Vamos a hacer la, re Y re, la Un poco al revés Vamos de atrás Eso nos va a llevar a los acordes que hacíamos antes Sol Y vamos a tocar por una B Lo vamos a secar parándolo Y re otra vez Así que vamos a escuchar dos vueltas de esto mismo Es decir, vamos a secar esos acordes de la, sol y re Primero con el arrastre, el arreglo Vamos a sol Lo paramos también La diferencia es que las dos siguientes estrofas Para ellas Vamos a volver a meter el reed de entrada Va a entrar yo también el bajo Manteniéndose el A Ahí Y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro reed de entrada Tal y como lo vimos al principio Pero ahora con la voz por encima Cantando esas dos siguientes estrofas Para el estribillo vamos a seguir con la misma estructura Progresión de acordes Simplemente ahora vamos a volver a meter esa combinación del A y re que hacíamos Lo hacemos con voz Hacemos Lo único que va a cambiar de ese riff inicial que hacíamos Es que no vamos a hacer esa línea en la quinta cuerda Así que va a ser un poco más conciso en ese sentido Vamos a pasar del A a re con esa combinación Sol, re y la otra vez Lo hacemos otra vez con voz Simplemente esa diferencia con respecto a ese riff inicial Que nos lleva ya directamente al Sol Bien, para tocar esta primera parte del solo de la canción Bien, vamos a utilizar prácticamente la escala mayor del A Vamos a empezar con un bending en el traste 22 Un bending de un tono Yo lo voy a hacer desde el 21 Tirando un poquito más Vamos a hacer ahí hasta 4 estiramientos Para llegar al 17, la nota La Vamos a seguir en el tono del A mayor También en el solo Vamos a utilizar su escala mayor Para tocar una secuencia descendente Que prácticamente voy a tocar entera en la primera cuerda Hacemos 14, 15, 17, 19 Bajamos esas 4 notas Bajamos por el mástil, me refiero Y ahora vamos a empezar a hacer una secuencia de 4 hacia detrás Vamos a hacer ahí por 3 veces Empezamos desde el 19 19, 17, 15, 14 Avanzamos una 17, 15, 14, 12 15, 14, 12 10 Siempre se patrón 4 notas Y vamos hasta por 3 veces Para acabar con Un pequeño cambio ahí Donde vamos a hacer 12, 10 en primera cuerda Y 14, 12, 14 en segunda Ojo porque esa parte final ya no sigue la secuencia igual Ya que no nos vamos a ir a lo que correspondería Si siguieramos haciéndolo Que sería el 14 sino el 12 Hacemos Es decir En el final cambia un poquito Vamos a ver como después Utilizando la palanca de vibrato Hacemos una serie de notas Metemos la palanca hacia adentro Cuando llegamos a ella Vamos a hacer La nota 2 Que sería ya una tercera menor Fuera de esa escala mayor Que estábamos viendo Hacemos 13 en segunda cuerda 14 en tercera Bajamos la palanca ahí Va a seguir con un bending en el 15 Y otra vez 13 en segunda cuerda Otra vez utilizando la palanca Es decir Ese sonido que nos lleva A una línea ya de pentatónica menor Vamos a la posición primera De la pentatónica menor de la Para jugar con 19, 17 en cuarta 19, quinta Por dos veces Acabando en Una tercera vez Acabando la tercera mayor Y de la tonalidad Sería la nota 2 sostenida La segunda parte del solo Quizá la más difícil Ya que vamos a encontrar Una secuencia ascendente Ahora a bastante velocidad Vamos a utilizar nuestra técnica de legato Haciendo ligados Y vamos a empezar la nota La Para hacer en realidad La escala mi solía de La Desde esa nota hacemos En realidad estaríamos tocando Lo que es la escala mi solía Que es como una escala mayor Con una séptima menor Hacemos La Si, Do sostenido Un patrón de tres notas por cuerda Lo cambiamos exactamente igual A la quinta cuerda También lo mismo a la cuarta Modificamos ahí Para hacer 6, 7, 9 La tercera Para hacer esto rápido Pues lo mejor Para darle ese sonido Ese sonido con hammer on Golpeando Y vamos a ver Cómo va a hacer Otra secuencia exactamente igual Pero ahora empezando Desde la nota Re Seguimos en esa escala Mi solía de La Vamos a hacer ahora 10, 12, 14 10, 12, 14 También en quinta cuerda 11, 12, 14 En cuarta Y 11, 12, 14 En tercera Es decir, cambia un poco La digitación de la anterior Si juntamos todo eso Vamos a hacer Hay que practicarlo Sobre todo ese cambio De traste Porque está tocado a gran velocidad Lo cual nos va a llevar A un lick Un rebustillo un poco country Vamos a hacer Yo lo voy a tocar En 13, 14 Segunda cuerda Vamos a hacer 13, 14 Segunda cuerda 17 en la primera Después 13, 14 17 en segunda Acabar repetiré varias veces En esta misma línea Acabando en un La En el 14 de tercera cuerda Lo puedes hacer también Con este sonido Dentro de la posición Primera de la pentatónica Del La La tercera parte del solo Va a estar tocada prácticamente Con la escala pentatónica En el tono del La Vamos a No obstante Entrar con esta línea Todavía dentro de la escala En este caso Mayor De La Vamos a hacer 10, 9 Con un pull-off Ahí en primera Y 12, 10 En segunda Pull-off también Ligado Y 12, 10, 9 Con pull-off también 12, segunda Con dos bendings En 12 de primera cuerda Esto une la otra parte Que hacíamos Ahora lo cual nos lleva Como decía Ese sonido más pentatónico Nos vamos a bajar A la posición primera De la escala pentatónica Menor del La Hacemos un lick Muy muy clásico En el que hacemos Bending en 19 Ponemos una cejilla En el 17 Para tocar 17 primera Ligado 20, 17 En segunda Y ese va a ser el lick Que repetimos por cuatro veces Seguido de este otro Va a estar tocado también A bastante velocidad Hacemos 19 Con bending 17 20, segunda Y pull-off Al 17 otra vez Para hacer una línea Ahora que está Tocada prácticamente Dentro de la escala Dórica De La Vamos a ver Que es difícil Entender esa nota Finales Vamos a empezar Con esta línea De legato Pues hacer también Todo con pull Una especie de secuencia Hacia detrás 20, 19, 17 En primera 19, 17 Primera 20, segunda 17, primera Y ahí ya se empieza Un poco a hacer Difícil de escuchar 20, 19, 17 Segunda Es fácil que escuche Es repetir La misma secuencia Dos veces Por ejemplo En 19, 17, 16 De tercera cuerda Por dos veces Para llegar a 19, 17, 19 En cuarta Sonido de escuchar ¡Salud! Sonido de escuchar Gracias por ver el video.